¡Largaron el clásico urbano de Iriondo! Sale rápidamente a hacer la delantera el número 4, Samba Strong, saca ventaja sobre el 2, Single Prince, más abierto viene avanzando el 6, el Animal, gana terreno el 3, Checkmark, recorre los primeros metros de carrera, pasa a comandar la prueba el 3, Checkmark, saca ventaja sobre el 10, Checkcorredor cerca la viene haciendo el 4, Samba Strong, más abierto el 6, el Animal, por los palos el número 2, Single Prince, más abierto viene avanzando el 11, Olympic Prince, pasan por la señal de los 700, con el 3, Checkmark, como puntero mantiene ventaja sobre el 4, Samba Strong, se arrima el 6, el Animal, por dentro corre el número 2, Single Prince, los participantes de la undécima carrera del clásico urbano de Iriondo van a hacer el ingreso a la recta final. Lo están haciendo en estos instantes con lucha en la vanguardia, por dentro gana el tirón el número 4, Samba Strong, saca ventaja sobre el 3, Checkmark, cerca el 2, Single Prince, abierto el 6, el Animal, por dentro carga el 8, a Hall, desde el fondo el 11, Olympic Prince, descuentense a los últimos 400 metros de carrera, con lucha en la vanguardia, cabiza, cabiza, pasa a comandar la prueba el 2, Single Prince, saca ventaja sobre el 3, Checkmark, en larga trapezada, va resueltamente en busca de la vanguardia, el número 8, a Hall, última 150 metros de carrera, el 2 como puntero, rigor del látigo, mantiene pequeño, ventaja sobre el 8, que lo viene emparejando, en larga trapezada abierto, carga el 9, pocos metros para el disco, domina por dentro el número 8, a Hall, saca ventaja sobre el 2, Single Prince, abierto el 9, Joy Filoso, y cruzólo el disco. Gracias. Estamos en el Salón Macom para la entrega de premios del clásico Urbano de Iriondo, listado con el triunfo del número 8, a Hall, el alazán, hijo de Archipenko y Emotif, entrenado por Juan Franco Saldivia, fue llevado a la victoria por Juan Carlos Noriega, y pertenece al Estud al Adiyat. Vamos a comenzar la entrega de premios, en primer término el señor Diego Zabaleta, miembro de la Comisión de Carreras del Iborno San Isidro, a la entrega del premio al propietario recibe el señor Luis María Pítaro. A continuación el señor Juan Carlos Echeverds hará entrega del recuerdo fotográfico con el triunfo allí de a Hall y alazán en el clásico Urbano de Iriondo, recibe Alejandro García Romero. Felicitamos a los ganadores del clásico Urbano de Iriondo, fue victoria del 8 a Hall en esta edición 2019, nosotros continuamos desde el hipódromo de San Isidro. Gracias por ver el video.